Desde Chihuahua, Capital. ¿Fue de Aldrede? ¿Se cumplió con la ley? ¿O fue un descaro no solicitar los permisos? Resulta que hoy iba a inaugurar el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, su librería. Pero llegó la autoridad y le dijo, a ver, los permisos no los tenían y cerraron el negocio. Adelante Simón con los detalles. Gracias, Edgar. En efecto, el exgobernador Javier Corral pretendía inaugurar formalmente su librería ubicada en la Avenida Independencia, cuando de pronto llegaron inspectores de Gobernación Municipal para clausurar el establecimiento. Expusieron que carece de permisos y pasaron a colocar varios sellos de clausura en la fachada. Cintia Chavira, esposa de Javier Corral, así como asistentes al evento, mostraron su molestia, pues lo perciben como un acto de revanchismo político. De venir a conocer al señor Enrique Serna, que soy su fan, traía mis libros para que me los autografiara, pero me encuentro con esa situación tan lamentable que el municipio precisamente hace este tipo de atentados contra la cultura chihuahuense. Era un inspector, entiendo, de gobernación. No sé si alcanzaron a verlo, por aquí estaban. Quizás sería conveniente que les inquirieran ustedes lo que pasó, porque levantó un acta, pero documentos que dijo que no se le habían mostrado ni siquiera lo solicitó. Era un inspector que venía con una clara consigna. La inauguración finalmente se llevó a cabo, no en donde él pretendía, pero sí en el Parque Revolución, a un par de cuadras, pues se contaba con la presencia de algunos escritores de talla nacional. Y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, mencionó que resulta extraño que el exgobernador Javier Corral desconociera los permisos necesarios para poder abrir una librería y aclaró que no fue el gobierno del Estado, sino la subdirección.